Buenos dias amigos y bienvenidos a otro viaje hecho en nuestra familia Ok, lo que no quieres Oh Dios, no me importa Lo que no quieres De aquí Todo esto vamos a donar O sea, esto se va a donar Pero hay cositas de Lesslie que sí No, 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 no Eso es de bebés Solamente mira lo que es de Lesslie Y lo que no te guste se lo vamos a mandar A mi abuelita o lo donamos Aquí en las tiendas De donación, los tanques Esos botes ¿Te gusta? Ok ¿Sí? Ok, ya va uno Ok ¿Eso también? No, gracias Oh, bro No, gracias No importa Esa es una tienda Esa es como Esa es como Esa es como Esa es como Es de Victoria's Secret Es cool Pero es como una de dormir No sé ¿Night down? ¿Night down? Esas son de niños creo No Bueno, de todo De todo el montoncito Nada más agarró Jacqueline Entonces el chorcito Y una camisa normal ¿Verdad? Sí Y dice Jacqueline que Tiene más cosas Que vamos a donar O sea, que ella va a donar Todo eso que está en el piso ¿Es ese? Sí Dios mío Yo le dije a las chicas Que se queden ¿Sí? ¿Sí? Les dieron como cientos de ropa ¿Sí agarraron ellas ropas? Sí No ¿Y los suéteres que tenían ayer ¿Eran tuyos? Sí El que Sophie puso ayer El purple Sí ¿Era tuyos? Oh, entonces por eso Tenían ropa nueva ellas ayer O sea, suéteres, hoodies Y todo Porque Jacqueline les había dado Entonces este Ropa ¿Era tuyos? Ok Entonces todo esto Va a ser donativo Esa sueta está bien chido Jacqueline ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa? Es de Texas ¿No te gusta? Es de Leslie Es de Leslie Ya le dijiste a Leslie a Leslie le gusta varias cosas aquí Oh, no Dile a Leslie Sí Estos Converse también No bro ¡Dale! Todos estos También estos No, no los coches No los coches Lo amo No los coches Hay que buscar una bolsa O algo Para poner todo lo de donación O una Un maletín ¿Eh? ¿Sí te quedan? Póntelos arriba del Póntelos Póntelos ¿Cómo se dice? Póntelos arriba del Bro, creo que van a encajar No tengo una caja ¿Ves? Mira Están bien Sí, están bien No, voy a buscar una bolsa Un maletín O algo Para poner todas las cosas De donación Ok, sí ¿Estás grabando? ¿Dónde está la vez con él? Ok, no sé si Creo que ese es el de Halloween ¿Esta? ¿Quiere pasar botasol? ¿Cuál azul? Cállate Rikini ¿Cuál azul? El bote azul Los habíamos tirado, ¿no? Porque cambiamos todo en otros contenedores y luego Sacamos los que Los que ya no servían Porque creo que el azul tenía la tapa quebrada No me acuerdo muy bien Es que cuando movimos todo aquí en el garage Ya no No nos fijamos bien en dónde estaba todo Y estábamos buscando los sparklers que teníamos De... No sé de qué año eran El año pasado No, más Rikini Porque los compramos Cuando vivíamos en el apartamento ¿Te acuerdas que quemómos muchos en el apartamento? Y caían chispitas y se quemó el piso un poquito ¿Tú sabes que está aquí? A lo mejor es que no sé No me acuerdo Yo digo que están ¿Qué diablos es eso? ¿Para un Grinch? Sí, el traje ¿Te acuerdas del Grinch? Y lo tiré del traje Oh... Pero es glow in the dark Yo lo tiré Es que... A lo mejor está hasta abajo Fíjate No... Lo tiramos No... No lo tiramos, Lesslie No me acuerdo que lo guardé ¿Entonces en dónde está? A ver... ¿Estás seguro que no está en el ático? ¿Por qué va a estar en el ático? ¿Qué tal si se fue en una de las cosas que tenía tu mamá? Creo que los contenedores de tu mamá están arriba, ¿no? En el ático Sí, pero ella no tenía nada aquí de esto ¿Pero qué tal si lo pusimos en uno de esos? No, no lo pusimos Estaba en el bote azul ¿Y en los juguetes? ¿En tus juguetes? No, en el bote no En ese bote no En ese bote no En mis juguetes ¿Crees que están mis juguetes? Sí, check en tus juguetes ¿Por qué? Quita este de arriba Porque a lo mejor los aventamos todos ahí Porque ahí cae bien, ¿no? Mira, deja la cámara ahí y ayúdenme a bajar Ok Y ayúdenme a bajar hasta para abajo ¿Para abajo? A bajarla, para abajo O la subimos para arriba A bajarla para abajo 1, 2, 3 O la bajamos para arriba La bajamos para arriba ¿Vamos a buscar? No No A ver ¡Eh! ¡Vete, cámara! ¿No están allá abajo? No, no están Mira, no me dejan tocar nada A ver ¿A ver si está bien, ¿no está? A ver ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Lesi! ¡Ricky se va a romper! ¡Ricky! ¡Si lo jala, se va a romper! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Ay, Ricky! ¡No! ¡Ay, Ricky! ¡No! ¡Me voy a caer! A ver ¡Déjame fijo acá! ¡Ah! ¡Ay, este es un contenedor! ¡Uy ahí está! ¡Ahí está! ¡Estás bien caliente! ¡Va a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Está un contenedor azul, ¿sí? ¡¡¡Sí! ¡Te lo decíste! ¡Te lo dije! ¡No, dije si lo dije ahí! ¿Por qué esta sin embargo? Pues move then! Daime, move, ahora lo haré No, están cambiando ¡Qué maldito la luz de los caminos! si saben de que estoy hablando de amigos, estoy hablando de las parecen como cerillos espérate a lo mejor está en este, es de Halloween no, pero aquí está otro costume no le hagas mucha confianza a las maderas de ahí abajo ok, están sobrepuestas acuérdate damn it's hot está incaliente aquí son como unos cerillos amigos y los niños los pueden agarrar porque quiero comprar cohetes, nada más que me da miedo nunca en mi vida he tronado un cohete y prefiero que los niños mejor tengan esa cosa porque no me quiero arriesgar a que pase no le tengas confianza no me digas que vas a tener en el de abajo no no mi mamá también compró el contenedor muévelos para atrás porque tal mira, se va a quebrar el ¿este? ya no, lo pongo para atrás es que aquí también están en el de abajo no, esas madre nunca las encontré no, de seguro las tiramos no, Ricky yo las puse todas las cosas las tiramos o pregúntale a tu mamá si las vio amigos, miren donde estaban los cohetes mi mamá era la que las estaba escondiendo tú las estabas escondiendo no, yo los estaba guardando no desde todo un día ¿y dónde las agarraste? ¿dónde las agarraste? en un mochila no, pero ¿dónde estaban? bien, no sé ¿cómo que lo sabes? pues estaban entre cajas y todo ándale, Lesslie, va a que es en las cajas cuando nos movimos bueno, cuando nos movimos yo lo había dejado en una de las cajas estaba todo con papeles estas son estas son las que les estaba diciendo amigos, miren son este sparkles miren ahí está tenemos una dos tres cuatro cinco seis seis este cajitas con tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ya tienen ocho ocho en cada cajita ¡eh, Lesslie, tiene mi cadena! ¡Este era! ocho en cada cajita así que cada quien va a tener una cajita y va a tener este ocho mucho de estos pero estos hasta hasta la noche ¿es este invento? este invento ¿eso de qué, mamá? ¿de qué año es? yo lo vi ahí en YouTube ¿de qué, qué, pero qué haces ahí? para que se me, ay, ¿qué me dice? para que se espanten los mosquitos o estos, con estos se espantan los mosquitos sí, no te pican se van ok, le echó a mi mamá ¿qué le echaste? aceite, vinagre y jamón aceite, vinagre, jamón huélete las manos jamón jabón jabón y bolai no, Budweiser no, esta es de tu papá chocomil ok entonces le echaste aceite aceite, vinagre y jabón aceite, vinagre y jabón y dice el vinagre dice que guácala que no lo soporta ni dice mamá que con esto se va a espantar los mosquitos ¿y con qué preciaste eso mamá? ¿cómo lo estás haciendo? le puse un corcho ¡ay! ya se me apagó ¿ya ves? le puse un corcho para que sostenga según la mecha pero yo nunca había hecho una mecha y dicen que nomás que pongas si eras un papel porque porque se supone que corre el aceite y al momento de topar con el aceite entre abajo y arriba entre los dos espacios mamá, pero no explota el vidrio bueno, si explota nomás se va a ver un cuete pero bueno, no te preocupes y con eso se te va a espantar allá los mosquitos sí, porque si me quiero sentar allá con tu papi hombre, ya parece no sé cómo a él no le molestan los moscos está como si nada está como si nada luego está fumándolo luego está tomando y un chingo de moscos se le paran ahí en la cabeza y donde quiera y está como si nada no hombre, miren así, así y no tiene pelo aquí miren oye, mamá la piña colada a tu papá ¿qué? me parece que se me está rayando le dices que estábamos hablando mamá de eso si no, me voy a pensar mal ¿de la lámpara? sí, de la lámpara mira, ya ves ya ves quítate, quítate ya no se te va a rimar o sea, que si regresas con un mosquito con una picadura de un mosquito dice que se aleja los mosquitos le digo a mi papá que te ayude son creencias creo que los mayas hacían eso los mayas los mayas creo que hacían eso en ese entonces espérate es que hay viento a fuego oye, mamá pero eso, mamá es lo mismo que el asador porque el asador tiene fuego mi pelo tiene vinagre el asador y es aceite no tiene vinagre el asador tiene grasa tiene olor a comida por eso andamos todos yo creo que lo que necesitas serán los que tienen eso en los restaurantes que es pre-agua así ¿verdad? ¿ah? mira, está que nadie ¿ya ves? ¿sientes el mosco? ¿qué? se le arrimaron un chingo de mosco se te están arrimando bastantes moscos ¿ya te vas a salir? ¿o sea que no funciona? no mira, se le está viendo como como más chingas mira está sacado de onda mi papá ¿por qué? ¿por qué? ¿es que hagan por tus pies? ¿es que dices que no? mira, mamá ¿se miran muchos moscos? a ver ¿de veras? sí ¿ya te vas a salir? sí, ya me voy a salir ok, te voy a pasar yo todas las cosas amigos, este ya estamos prendiendo lo que es cuetes y todo mi papá acaba de comprar estos ahí en la tiendita de ahí de la esquina donde venden cuetes miren ahí se miran las lucecitas este tenían estos pero estos suenan bien recio ¿va, Leslie? esto suenan bien recio ¿ah? Nayel vamos a estar en el frente es que apenas enfrente de la casa porque se oye tiene que estar en el piso y pues aquí va a estar el chacate se puede prender por mientras nosotros estamos haciendo esto ahorita ¿no? no lo toques ¿ok? yo quiero probar otro oye, están tronando cohetes donde quiera oye ¿dónde es eso? ¿dónde quiera va? look at the moon it looks like a beautiful moon I know ok, let me see let me see let me turn this one on wait, did she get an old one? huh? did she get an old one? did you get an old one? wait that's an old one yeah let's see far away mommy far away come on you're gonna burn yourself yay go back guys there yay 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 yeah go, go go, listen, listen Ricky oh 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 where'd he go? where's the firework? where's the firework? oh oh here we go here we go oh 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 no, no se prendió ese voy a prender esta caja voy a prender esta caja he amazing agora vey 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 na ¡Having the best day of his life!